Lamentable situación y un hombre lleva tres días en huelga de hambre en el centro de Bogotá. Se trata del escultor y pintor colombiano John Fitzgerald, embajador artístico, cultural y social ante Naciones Unidas y la UNESCO. Solicita una reunión con el presidente Iván Duque para llegar a un acuerdo en defensa de la vida en el país. Con la boca cosida junto a la escultura de Dylan Cruz que él mismo creó y a pocos metros del sitio donde perdió la vida el estudiante en noviembre del año pasado, el artista John Fitzgerald hace un llamado silente al gobierno y a la ciudadanía. Él dice que es la mejor manera de poder protestar sin dañar a nadie, sin hacerle daño a nadie más. Y que el cuerpo para él así como sirve para su arte y para sus cosas, también sirve como una herramienta para protestar en contra de todo lo que sucede a nivel nacional. En plena vía pública utiliza su cuerpo para expresar su mensaje, pidiendo garantías para los artistas, los comerciantes, los jóvenes y líderes sociales del país que están siendo asesinados. Él lo que quiere es que el artista a pie, que es la mayoría, digamos, también acá en el gremio, tengan una vida un poco más digna, que cuando pasen este tipo de situaciones como esta pandemia no estén solos. A la interperie y en medio de la lluvia, invita al presidente Iván Duque para sentarse en esta mesa para discutir los motivos de su protesta antes de que su salud se siga deteriorando. El estado de salud de él ha sido como un sube y baja, va como una montaña rusa porque a medida que pasan los días o las horas, su cuerpo empieza a presentar ciertos cambios y es obvio porque no está comiendo ni nada. El escultor es apoyado por comerciantes, artistas y representantes de movimientos sociales que piden soluciones para reactivar sus negocios en la ciudad. Estamos sorprendidos con esto, 370 millones de dólares, nos quedamos sin palabras, 370 millones de dólares para Bianca, para una empresa que ni siquiera es de Colombia, cuando a nosotros nos dicen que no hay recursos, no hay recursos para la educación, no hay recursos para una renta básica, no hay recursos para reales auxilios para el comercio. John Fitzgerald dice que no importa si debe dejar su vida en el pavimento, si ese sacrificio sirve para que su protesta silenciosa, que representa a millones de colombianos, por fin sea escuchada.